El Discovery Sport ofrece una versatilidad innata e ideal para las aventuras familiares con hasta 7 asientos. El nuevo interior muestra un refinamiento espectacular y de estilo a lujo moderno para que los clientes puedan disfrutar del último sistema de infoentretenimiento Pibi Pro en una elegante pantalla táctil de cristal curvado. Además, su práctico almacenamiento, las configuraciones de asientos y las tecnologías de bienestar hacen de este modelo el favorito de las familias más dinámicas y modernas. La lujosa calidad del habitáculo procede de los materiales exquisitamente fabricados y táctiles. El interior es luminoso, espacioso y diáfano, con asientos tipo estadio, para una visibilidad óptima en las tres filas. El techo panorámico de cristal opcional aumenta aún más la sensación de espacio. El refinado interior del Discovery incluye un nuevo cambio de marcha recubierto de un revestimiento de aluminio anodizado, oscuro y un elegante volante multifunción de tres radios. Disponible en suave piel windsurf o en un textil con materiales veganos, en los modelos S y SE, cuenta con botones que permiten interactuar con Pibi Pro o activar un asistente de voz virtual. Los modelos Discovery Sport S y Dynamic SE incorporan interiores dual-letter, con hasta tres opciones de color. Los clientes que no desean elegir cuero pueden optar por antelina combinada con el lujoso tejido Lustec, suave y fabricado con microfibra de poliéster reciclado.